El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes, soy José Velázquez Pereira, defensor de la familia y el transporte. Dos al pecho, uno arriba. Saludo motero. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Hoy es lunes, 28 de noviembre del año 2016. Son las nueve de la noche en punto y estos son los titulares de las principales informaciones del día. Así fue como este vehículo del gobierno venezolano que transporta a la población intentó hacer un quiro prohibido en plena curva y acentó a nuestro amigo, el Gocho Melo, icono del motociclismo venezolano, animador de los grandes eventos moteros en Venezuela. Con la orden, Luis Carlos Galán Sarmiento, condecorado secretario de Tránsito de Girón, Clint Forbello, por parte del Consejo de ese municipio, en sesión plenaria realizada el pasado sábado, según la condecoración que leyó el diputado Edgar Suárez. FENALCO, condecoró al empresario Isnardo Guarín, presidente de Espuma Santander, con el galardón Mercurio de Oro, como gran empresario del año. Atracadores en moto, estos dos ratas, atracaron, robaron un celular esta mañana en la carrera 35, calle 35, con carrera 29. Cometieron un atraco y nuevamente fueron capturados, pero los dejaron libres porque no hubo denuncia. Este señor, según los testigos, es una persona grosera con los... Este taxista es agresivo con los pasajeros, los conductores de otros vehículos y con la misma autoridad, por lo que llegaron los policías para que se cuadrara bien y no siguiera cometiendo esa infracción de tránsito. En este panfleto, con nombre propio, se amenaza a cinco personas. En Barranca Bermeja, de guerrilleros, acusan a las autodefensas a compañeros de Piedad Córdoba y otros dirigentes de organizaciones populares, los identifican con los alias. Acá campamentos estuvieron y dónde estaban, con las fotografías que los amenazan de muerte. Este motociclista, como muchos otros, por falta de autoridad, invade en la zona peatonada y transitan a alta velocidad por los andenes de la calle 63, con carrera 29. A través de redes sociales se viene ofreciendo trabajo de medio tiempo para jóvenes. Cuidado mujeres, en redes sociales, las redes de tráfico de personas las inducen a la prostitución. Incautan niñas a quienes seducen con jugosos sueldos para introducirlas en la prostitución como supuestas modelos de cámaras web. En la pizzería Coyo, en San Alonso, frente al Sena, hay un bono del 10% de descuento en compras de más de 20 mil pesos que puede hacer efectivo al momento de comprar cualquiera de las delicias que preparan en pizzería Coyo. El reportero satélite informa el peligro por la alcantarilla sin tapa en la vía Centro Abastos Café Madrid, lo que ha ocasionado varios accidentes en el sector del retorno de Gazán. Este motociclista infractor en Bucaramanga en la carrera 27 con calle 31 intentó o hizo esta maniobra peligrosa con el más vulgar de todos los descaros. Víctor, el canadiense que en Bucaramanga reporta a esta chica conduciendo con una mano y la otra hablando por teléfono. La infracción que comete fue pillada, pero estas son las burradas que todos los días cometen mujeres y hombres motociclistas. ...carpas improvisadas y colchonitas. Varias familias han pasado... ¿Qué ha pasado con los damnificados por el incendio del Café Madrid? ...no quieren irse del lote a pesar de que les ofrecen un albergue porque están invadiendo un lote de la alcaldía. ¿Qué piensan que es de ellos? Y me hizo. Me gustaría saber. El cierre de la carrera 19 con calles 34 y 35, sin regular por agentes de tránsito, causó congestión vehicular y problemas en la movilidad porque los conductores despistados no sabían por dónde ir ante el cierre intempestivo. Las autoridades advierten sobre la presencia de chamanes o brujos... ...supuestos brujos o culebreros usan las peligrosas serpientes como esta cascabel para vender ungüentos, collares y pendejadas. La policía capturó a quien tenía esta peligrosa serpiente por el delito de maltrato al animal. Esta es la primera vez que se usa esta tecnología sobre una fluente... En Sanquil, con este dron que sobrevuela el río Fonse, las autoridades ambientales estudiarán el río para mirar el comportamiento en épocas de sequía y en épocas de lluvias. El presidente del Instituto de Salud de Bucaramanga ratificó que... En el Café Madrid, el puesto de salud que antes utilizaba el Instituto de Salud, ahora será entregado a su legítimo dueño, pero no lo quiere recibir porque ninguno le va a pagar el arriendo que le pagaba el municipio. Después de la pausa, venimos con el desarrollo de las principales informaciones del día aquí en Impacto. Mientras tanto, les invitamos a que vean qué es lo que ofrecen nuestros anunciantes, qué le deben comprar ustedes y por qué deben comprarle, porque apoyan Impacto, para que digan que van de parte de este programa. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! ¡Cuidado, papi! En el transporte ilegal, ¿sabe usted si el conductor maneja en buen estado de salud? En el terminal, realizamos la prueba de alcoholimetría a todos los conductores con personal capacitado y equipos certificados. Sea legal, viaje desde el terminal. Terminal de transportes de Bucaramanga. Orgullo de Santander. For Plus, fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos, tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visitenos en la avenida La Rosita, 1815, por For Plus. Y llegaron los únicos colchones con aroma del país a Santander. Si deseas un descanso verdadero y saludable para tu cuerpo, en los puntos de venta de Espoma Santander sí lo asesoramos. En peso, calidad, garantía, confort, suavidad y dureza. No adquiera el producto sin saber lo que compra. Su cierre le permitirá ver la parte interna del colchón. ¡Comprenle a Santander! ¡Comprenle a Espoma Santander! Si usted quiere comprar bueno, bonito y barato para Navidad, al por mayor y al de tal, venga a las papelerías Garanero Lintal y Papelerías El Tuiz en el centro de Bucaramanga, donde encontrará mercancía de excelente caridad y precios en competencia. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta. ¡Comprenle a Espoma Santander! ¡Comprenle a Espoma Santander! ¡Comprenle a Espoma Santander! Seguimos en Impacto, defensor de la familia del transporte. Un saludo para la bella estrella de San Cristóbal, estado Táchira, Venezuela, que está en Bucaramanga, en un experta en temas de belleza. Saludos. Comenzamos con el desarrollo de las importantes informaciones que le enviamos en titulares. Gracias a Dios, con vida y con muy poca gravedad, resultó ileso, prácticamente en un accidente de tránsito, el Gocho Melo, animador de los grandes eventos en motos de Venezuela. Aquí está cómo fue el vehículo, este transporte público venezolano, este transporte de pasajeros, esta camioneta, cuyo conductor que parece más una bestia que un conductor, sino un vulgar chofer, intentó hacer un kilo prohibido a la izquierda, en una curva, en una semicurva, porque allá en ese estado, en el estado Falcón, yendo hacia Caracas, se maneja a alta velocidad, debido a que las carreteras son autopistas. Y esta bestia intentó hacer eso, Gocho Melo venía a alta velocidad, intentó sacarle el quite, pero el conductor, a pesar del que le pintó y vio, no movió el vehículo. Y este es nuestro amigo el Gocho Melo, por eso la comunidad de la Asociación Nacional de Motoclubes de Venezuela, en apoyo al compañero Gocho Melo, le desea una pronta recuperación. Gracias a Dios, como van a ustedes a ver en las fotografías, no tuvo ninguna fractura mayor. ¿Cómo fue la fotografía, Julián? En donde ustedes van a poder apreciar que el Gocho Melo, a pesar de lo que impactante que fue ese accidente, y ustedes vieron cómo quedó la puerta de la camioneta, la moto quedó destruida. La moto, se me olvida la marca de moto que el hombre tiene. Bueno, lo que es cierto es que el Gocho Melo tuvo, gracias a Dios, a que llevaba un buen casco, alguna laceración en su mano derecha, en su mano izquierda, en la cara, en el pómulo, pero gracias a Dios se encuentra en perfectas condiciones. Ya en Caracas estamos esperando la ayuda de los hermanos biker venezolanos, porque gracias a Dios tuvo una muy buena asistencia por parte del personal médico venezolano en el sector de Caracal, en la vía Coro Estado Falcón hacia Caracas. Saludos. A esta hora queremos saludar a una bella venezolana, a La Morocha, en San Antonio del Táchira, quien junto con mi amigo, el gran empresario y próximo alcalde de San Antonio del Táchira, William, pues están en sintonía en este momento en impacto. Un saludo para esta bella mujer venezolana. También quiero saludar a esta hora a todos los bikers del mundo, a Wilson Flores en el Campeche, en México, que también nos sintoniza, al doctor Samir Itzá, un biker venezolano que está en sintonía en este momento en la ciudad de Cali. También saludamos a Francisco Bernabé Ráaz, en Punto Fijo, Venezuela, y a Jonathan Quilote, organizadores del motoencuentro invitacional motero Península de Paraguaná el pasado fin de semana, donde asistieron aproximadamente unas 1.500 motos. Igualmente a mi amigo Juan Román, norteamericano, que vive en la ciudad de Barranquilla. Cuando usted piense en comer delicioso, ¿usted qué piensa? Yo pienso en Carbonileña, porque en Carbonileña hay perros de todos los gustos, perros de todos los precios también en Carbonileña, para que usted pueda disfrutar como disfrutó Julián, y pueda comprar mañana, en los martes y jueves de promoción, dos comidas rápidas especiales y le chequen un perro o una hamburguesa sencilla. En Carbonileña del Parque Aturbay, Carbonileña en Piedecuesta, Carbonileña diagonal a la Consolata del Mutis, o Carbonileña en el poblado Quirón, también en Carbonileña en el Centro Comercial de la Cuesta. Llámelos al 315-434-8821 para que usted celebre con Carbonileña los grados de sus hijos, con una buena comida, con un almuerzo, una reunión familiar. Pida, llame esos números que le dije a Carbonileña para que usted le decoren, pida la declaración de la mesa y, en fin, el motivo por el grado de su hijo, de su hija, en fin, lo que quiera. Seguimos en impacto. Con la orden Luis Carlos Galán Sarmiento, fue condecorado mi amigo, el director de tránsito, el secretario de tránsito de Girón, Clínforbello. Esta fue la condecoración que le entregó la Asamblea de Santander a este gran amigo, por favor. Vale, que es, pues, si no estaba. No, no, no. Yo, únicamente, la elección de la elección de la elección de la elección, vivo, prestado, y le he tocado a la secar a la presidencia, en fin, haciendo grave, grave, grave solución. Desde el 1-0-1-87-2016, por medio de la pasaje de nuestra nación, y se procede a la orden Luis Carlos Galán Sarmiento, este es el momento en que el diputado Edgar Suárez lee la resolución número 187, por la media, la cual se hace una exaltación y una orden de la Luis Carlos Galán Sarmiento, la máxima de condecoración. Una condecoración que le entregaron a la Secretaría de Tránsito de Girón, en cabeza del señor secretario Clínforbello, el secretario estrella de Tránsito de Girón, quien ha puesto el municipio a rentar, a tener mejores ingresos, y quien ha sido el más efectivo de todos los secretarios de tránsito del área metropolitana, incluyendo el de Bucaramanga, porque las finanzas de la Dirección de Tránsito de Girón, la Secretaría de Tránsito, han repuntado, y en este momento, Clínforbello, en dos oportunidades que ha estado al frente de esa entidad, ha logrado colocar a la Secretaría de Tránsito de Girón como una de las cinco, entre las cinco primeras en la línea nacional, pues lógicamente imposible de competir con Cali, con Bogotá y con Medellín, que son las que más tienen matrículas en este momento y con la ciudad de Barranquilla. Enseguida, la Secretaría de Tránsito de Girón, y la segunda que aparece de Santander, más importante en el puesto 40, es la Secretaría de Tránsito de Florida Blanca. Así es de que ustedes se darán cuenta qué significado tiene que este señor secretario de Tránsito de Girón haya sido condecorado por la Asamblea de Santander. Vamos a tener en una próxima oportunidad un programa especial. Aquí están nuestros amigos, los concejales de Girón, la mesa directiva y un gran concejal amigo de Girón, fiel televidente de impacto. Saludo para todos los reguladores viales que en este momento nos están sintonizando. Cuando usted desee también adquirir, renovar los sueños, no se le olvide que, ¿con qué tenemos? Con Espuma Santander, porque es que Espuma Santander por el mes de diciembre y este enero le da la mitad de lo que vale un colchón. Por lo menos un colchón vale millón de pesos o vale millón quinientos, a usted solamente le va a costar setecientos cincuenta mil o quinientos mil pesos. Por eso usted compre los colchones nuevos, renueve los colchones, los muebles de su casa, la ropa de cama con Espuma Santander. Cómprelos en el centro comercial La Florida, en Cañaveral, local 315, o en el centro de Ucaramanga, calle 36, carrera 25 y carrera 24. En Cabecera, en la calle 48 con 35 y en la fábrica de kilómetro 2 de la vía al mar. Seguimos en impacto. Fenalco, la Federación Nacional de Comerciantes, también hizo la exaltación y el reconocimiento a un gran amigo, a un gran empresario santandereano quien se ha forjado construyendo empresas, dando empleo a la gente de Santander, a mi amigo Isnardo Guarín, gerente o presidente de Espuma Santander, quien fue condecorado por la orden al mérito y con el mercurio de oro, la máxima distinción que otorga a esa entidad, la Federación Nacional de Comerciantes. No esperamos. Este es el momento en que el presidente ejecutivo de la Federación Nacional de Comerciantes, el doctor Guillermo Botero, le hace entrega de reconocimiento. Disculpen ustedes el video, porque es un video grabado con un celular y lógicamente no tiene la proporción que deben tener las personas en cámaras. Aquí cuando don Isnardo Guarín recibía del presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, el doctor Guillermo Botero, a nivel nacional, este reconocimiento. Vieron ustedes que se volteó la cámara rapidito. ¿Cuáles fueron las imágenes de otros aspectos de este reconocimiento que entregó el señor, o que recibió el señor Isnardo Guarín, presidente de Espuma Santander? Junto con otros comerciantes, aquí está la publicación de Vanguardia Liberal, en donde ustedes pueden ver cómo se hizo esa exaltación, donde dice Vanguardia Liberal que este fue el grupo de empresarios santandereanos galardonados el pasado jueves en la noche de los mejores organizados por Fenalco Santander. Aquí está también el doctor Guillermo Almeida, el doctor Guillermo Botero, demás empresarios, don Isnardo Guarín, como usted lo ve allí, recibiendo o en sus manos, exhibiendo ese gran reconocimiento al lado del presidente Fenalco. Aquí cuando también asistía a una de las tantas ceremonias que le invitan los militares, porque hace parte de la cúpula militar también, como retirado, como nuestro amigo Isnardo Guarín, con el comandante de la segunda división del ejército, el general Montoya, y con el comandante, o el ex jefe de Estado Mayor de la quinta brigada, el señor coronel Jorge Cepeda. Saludos para Libardo, que está en la sintonía en este momento, mi amigo Libardo Estupiñán. Y queremos resaltar la exaltación o la designación o la elección del señor Carlos Alberto Morales, el ingeniero de petróleos Carlos Alberto Morales, mi amigo, como nuevo presidente de la Asamblea de Santander para el próximo periodo del año 2017. Carlos Alberto Morales es un líder político que no es politiquero, sino se ha dedicado a trabajar por las comunidades, llevándoles mejores condiciones de vida. Ojalá todos los políticos fueran así. Un hombre de Dios, un esposo, un buen cristiano, un buen amigo, un gran líder, nuestro amigo Carlos Alberto Morales Delgado. Cuando usted quiera, ¿qué es lo que tenemos en la continuación? No espere que yo le dije, Julián. ¿Qué tenemos para mostrarles a los televidentes para que vayan a comprarle de parte de Impacto, el defensor de los motociclistas? A Fort Place, Chipichapa y Santanderiana de Cascos, donde todos los accesorios los encuentran en la carrera 18, calle 48, esquina. Hay cascos Zafeti, hay cascos certificados con la norma NTSC, también con la norma Icontec, con la norma resolución 1737, cascos para todo tipo de motocicleta, para viajar dentro de la ciudad o viajar por carretera. Todos los accesorios, carrera 18, calle 48, esquina, en Fort Place. Veamos, no es que hay que quemarlas, veamos cómo estos sujetos, ratas en moto robaron a una pareja, a una muchacha, le robaron el celular. Si usted pudiera acercarme a la cámara, vea, ahí dice, se trata de una pareja de jóvenes que se movilizan en una motocicleta negra. De todas maneras, no, no lo acerque, yo le voy a dar la placa de la moto. Estos ratas, cuando ustedes lo vean, por favor, túmbelos de la moto, túmbelos y hay que quemarles la moto, y hay que darles una buena paliza, y hay que, con esas camisitas que tienen, ponérselas de tapabocas y de tapacabezas para que les sirvan así, que no vean a nadie, y por favor, cuando les estén dando, no graben las personas que les estén cascando, graben solamente las caras de los ratas, y graben a los ratas, no graben, traten de, eviten por lo menos de grabar a las personas. Les agradecemos. Bueno, de todas maneras, estos ratas, cuando ustedes lo vean, la placa de la moto es TGH35D, robaron un celular a cuchillo, y más adelante después, como robaron ese más abajo, robaron otro celular, robo a mano armada, la policía los capturó, dice la vanguardia liberal, pero ya los soltaron, porque nadie presentó denuncio por el robo que hicieron estos atracadores malditos que quieren robarse en un momentico lo que otros hicieron, ratas que ustedes pueden localizar y ojalá más adelante. Aquí tenemos otros ratas que estaban atracando en el barrio San Alonso, Julián los va a presentar, porque son unos sujetos que al parecer con cuchillos que les incautó la policía estaban intentando cometer atracos ahí frente al SENA, a los estudiantes del SENA, a los estudiantes de los colegios y los residentes del barrio San Alonso en la calle 14 con carrera 27. Son estos ratas. Este fue uno de los capturados por parte de la policía y este otro que ustedes van a ver que también fue capturado por parte de la policía. Ahora les vamos a mostrar los cuchillos que tenían. Estos dos muchachos, según dicen los vecinos del sector, se dedicaban a atracar a las personas. Los vecinos mandaron las fotografías y el comandante de la policía metropolitana, el comandante operativo del distrito, el coronel Claude Cardona, los capturó. Aquí cuando estaban esperando sus víctimas, haciéndose los locos, de toda manera lo cierto es que la policía los capturó cuando estaban intentando o esperando atracar a otra persona para que estén pendientes los muchachos del SENA. Y por favor, les demos un tratamiento bien merecido cuando estén cometiendo algún tipo de delito estos miserables. Seguimos. Este taxista resultó ser una persona bastante agresiva. Todos los días se para en el sector de Conucos, en la calle 63. Yo le digo al señor, a este conductor de taxi, que sea una persona más prudente, que sea una persona que ya por la condición de la edad deje de estar abusando de la gente, deje de estar maltratando. La pertenencia de la empresa de transportes JG. Ahora le voy a mostrar al señor. Lo cierto es que es una persona que es muy indeseable por los vecinos del sector, porque de pronto por los parqueaderos o los estacionamientos de esa zona están ocupados, no hace caso o alguien, él sí se parquea, vea usted, prohibido parquear en zona de silla de ruedas. Pero aquí también, donde es la zona peatonal para zona de silla de ruedas de discapacitados, cuando van a bajar a un enfermo, resulta que no, los policías del sector tuvieron que llamar a la policía para que por favor este señor no dejara el carro atravesado y hiciera esa barbaridad que estaba cometiendo. No, tenemos el otro video donde está la cara del señor, no lo encontramos, bueno, más adelante lo vamos a pasar donde le hacemos un llamado de atención a este señor para que se porte como un ciudadano, para que no digan que los taxistas son mulas, bestias, personas que no tienen cultura y que respetan a los demás, sino que son personas que sí saben trabajar. Nos dicen que este señor ahí está insultado a los pasajeros y ha insultado a las personas que quieren dejar un familiar porque no hay donde estacionar y no se quieren estacionar en la vía, se estacionan ahí para dejar un familiar, recoger un abuelo o una abuela y resulta que este señor dice que los trata de la manera más soes y despectiva. De guerrilleros acusan a los organizadores o perdón, a los miembros, a los amigos de Piedad Córdoba, a los miembros de la marcha patriótica que según las autodefensas están refugiándose como líderes de las comunidades o líderes de las organizaciones que defienden los derechos humanos. ¿Qué es lo que dice la información desde Barranca Bermeja? En este panfleto con nombre propio se amenaza a cinco personas. Todas son integrantes de organizaciones sociales, defensores de derechos humanos o activistas políticos. Las supuestas autodefensas gaitanistas usan, por ejemplo, una fotografía del joven Imad Abdalab, quien fue invitado por Naciones Unidas y la Mesa de Negociaciones a participar en Cuba en un evento con jóvenes para dar sus puntos de vista sobre el proceso de paz. Invitados a La Habana por la Mesa de Negociaciones invitados también por las Naciones Unidas fuimos a hacer el gran pacto juvenil por la paz. Pero sin duda alguna la amenaza que más preocupa es esta en donde le ponen precio de dos millones de pesos comillas por dar de baja a las personas que están en este documento apócrifo. Esa estructura lo que está invitando es a que la delincuencia aquí se vuelva cazarrecompensas contra los defensores de derechos humanos. Están poniendo precio a nuestra cabeza. Algunos de los amenazados son de asociaciones de víctimas como Lilia Peña quien asegura que ella tiene un esquema de seguridad a pie. No, no me siento tranquila. Primero que todo este esquema de seguridad que ofrece el gobierno nacional no les garantiza los transportes, los viáticos suficientes para acompañarnos en los viajes que tenemos en el ejercicio de la defensa de los derechos humanos y las víctimas. Ana Teresa Rueda del Espacio de Trabajadores y Trabajadoras de Derechos Humanos de Barranca Bermeja quien interlocuta directamente con el gobierno nacional pidió garantías. Rechazar por supuesto esas amenazas y exigir al gobierno nacional y al gobierno local que asuma su responsabilidad de frente a la protección. Por su parte la policía del Magdalena Medio aseguró que ya se reunió con estas personas para brindarles las garantías necesarias para desarrollar su trabajo y su vida cotidiana. Ya nos reunimos con las directivas de estas organizaciones de derechos humanos hemos ofrecido toda nuestra oferta institucional en acompañamiento no solamente en lo investigativo sino en la seguridad. Si usted quiere comprar bueno, bonito y barato para Navidad al por mayor y al letal venga a las papelerías Garanero Lintal y papelerías El Tuiz en el centro de Bucaramanga donde encontrará mercancía de excelente caridad y precios en competencia visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta Ford Plus Chipi Chape y Santanderiana de cascos somos fabricantes e importadores directos en nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia la esquina de los cascos en Bucaramanga Ford Plus en el transporte ilegal cuenten su recorrido con seguro de viaje y equipaje en el terminal todas las empresas expiden tiquete con seguro de vida y de equipaje para que viaje tranquilo sea legal viaje desde el terminal Terminal de Transportes de Bucaramanga Orgullo de Santander Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar Pie de Cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en La Cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su rum personalizado y llegaron los únicos colchones con aroma del país a Santander si deseas un descanso verdadero y saludable para tu cuerpo en los puntos de venta de Espobo a Santander sí lo asesoramos en peso, calidad garantía, confort suavidad y dureza no adquiera el producto sin saber lo que compra su cierre le permitirá ver la parte interna del colchón cómprenle a Santander cómprenle a Espobo a Santander seguimos en impacto defensor de la familia del transporte saludo motero a esta hora para todos nuestros amigos que están en la sintonía un biker no, un biker no un deje generado un infractor mire ese motociclista esto ocurrió en la calle 63 EID 57E en la calle 63 en la calle 63 ahora volvemos a colocar nuevamente el video por favor y lo pausa donde se elevan las placas este es sinvergüenza bueno la placa IED 57D ¿qué moto es Julián? bueno un momentico más atrás si puede darle nuevamente para que podamos podamos ah es una moto que es una Yamaha VIVATS si no me equivoco es una Yamaha VIVATS sí señor es una Yamaha que con la cual este sujeto de la placa EID 753 se sube sobre el andén no importa que vengan personas no importa que sean personas abuela de la tercera edad mujeres lo que importa es que estos sinvergüenzas ratas miserables de las motos quieren pasar por encima de los andenes y no quedarse con el trancon o sea quieren salir rapidito mire el peligro vea la velocidad que viene qué tal esto estos tipos son para ojalá tumbarlos uno de la moto y si usted los tumba de la moto usted no tiene que pagarle nada porque estaban transitando por una zona peatonal lo mejor es atravesarles una silla o un palo para que estos miserables que usan los andenes como vías se conviertan en verdaderos ciudadanos y no en personas irrespetuosas que hacen las cosas como los delincuentes delincuente es el que viola la ley según el diccionario de la Real Academia Española entonces los motociclistas que violan la norma 1383 que son la ley ley de tránsito pues un delincuente entonces por favor evitemos comportarnos como malos ciudadanos como delincuentes y seamos unos ciudadanos ejemplares seguimos que más tenemos para los televidentes de impacto que a esta hora nos están viendo en todas partes pues tenemos que usted debiera comprarle a los que anuncian aquí a nuestros clientes a nuestros anunciantes decir que van de parte de impacto como el grupo manejar en donde usted pueda tener el seguro obligatorio de accidentes de tránsito las 24 horas revise los papeles de su moto ya mire a ver que no se le haya vencido el seguro porque si lo pesca a usted mañana en un retén la policía de tránsito usted va a tener que inmovilizar la moto le van a cobrar la grúa le van a cobrar la multa y le van a tener que obligatoriamente para poder sacar la moto presentar el seguro obligatorio entonces evítese cómprelo en seguro manejar y evítese que usted lo capturen porque están falsificando muchos seguros de motos yo le recomiendo que solo lo hagan el manejar cuidado mujeres hay mujeres que o muchachitas que se están dejando convencer por parte de las redes de trata de blancas por las redes que trafican con personas les ofrecen trabajos aprovechan la necesidad que muchas niñas o muchas señoras tienen y dicen no le vamos a contratar como modelos ponen anuncios en facebook en las páginas de los periódicos como modelos webcam o cámara web para qué dice que para que únicamente desfilen ropa interior vestido de baño pero mentiras es para que hagan cosas morbosas niñas estudiantes especialmente están aprovechando de los colegios para que hagan esto porque hay páginas donde se promueve este tipo de prostitución a través de redes sociales se viene ofreciendo trabajo de medio tiempo para jovencitas con jugosas ganancias en Oriente Noticias quisimos investigar en qué consisten estos trabajos disculpa es que estaba llamando por una oferta laboral que vi en redes sociales si muy buenos días si nena pero si es pena en estos momentos tenemos el cupo completo ya y que tú acabas hacer pues mira te explico es sencillo es para hacer modelo webcam no tienes que desfilar y listo a veces tendrás que hacerlo en ropa interior es algo muy sencillo ya y cuando me ganaría bueno yo te pago 550 mil pesos por medio tiempo no no hay que estar todo el tiempo ya y bueno pero hay posibilidades de yo poder trabajar ahorita empezar de una vez pues lo que te digo en estos momentos tengo el cupo lleno y si tú quieres pues me llamas a mediados de diciembre y yo puedo con la de contactar si podemos cambiar los dos ¿no? estas ofertas laborales se encuentran al alcance de todos los que tengan una cuenta en Facebook o Twitter incluso menores de edad por eso el llamado es a los padres de familia toca que estar más cerca de ellos vigilar a ver que malo hacen eso puede ser una trampa hay que poner mucho cuidado y las niñas se les facilita para prestarse para venderse por 500 mil pesos y un ratico y trabajan turnos para ganar 300 la presión de la pobreza los ve obligados a hacer lo que sea por eso es que hay muchas niñas que vienen a la calle jovencitas y le da a uno pesar que se pierdan porque no le pobrecen un trabajo y no le sirve le sirve la vida fácil si a usted le llegan estas ofertas laborales tenga en cuenta que al aceptar estaría entregando las llaves de su intimidad ve ojo con eso porque muchas muchachitas están metidas en los Facebook desde las redes sociales y padres de familia pilas revisen el computador revisen el celular de su hija porque pueden estar siendo víctimas por ingenuidad pueden estar cayendo las redes de sus tratas de blancas saludos en Quirón para Hernán Morales delgado que nos está sintonizando también a los amigos de la tienda MicroSank de Magali Arevalo MicroSank es un supermercado que queda en la carrera veinticinco veinticuatro no Magali entre calles treinta y siete y treinta y nueve dije bien sí claro ahí está mi amiga Magali Morales su esposo y su hijito en tercera etapa centro comercial desde la etapa para el guardia Daniel Cala que ah perdón Daniel Calderón que nos está sintonizando también mi amigo Edgar Tobar de distinguidos Edgar Trujillo también de la discoteca New York el como se llama manicomio y Mundoloc bueno todas esas discotecas que están en el sector de la zona rosa lo mismo para mi amigo Fernando de casa de Fercho que también está en la sintonía a otro amigo de Salsa y Bembé donde van a escuchar Salsa en la calle 33 con carrera treinta y tres en la zona rosa de Bucaramanga para mi amigo Fernando Medrano Escandón que nos está sintonizando y es fanático de la salsa y donde toda la gente va a escuchar Salsa Sabrosa también para Fernando Baraquera mi amigo que hoy murió en la Foscal en la Clínica Fundación Otalmológica de Santander Clínica Carlos Artila Lule aquí está la fotografía de este gran amigo con el que jugábamos fútbol en la cancha Marte nuestro amigo Fernando Baraquera el segundo de izquierda a derecha es el primero es mi amigo Victor Hugo Baraquera Fernando y los demás hermanos Baraquera mi amigo falleció Fernando Baraquera hombre después de una enfermedad que esperábamos que se recuperara pero Dios en su santa voluntad hizo que se nos adelantara en este camino al que todos vamos a llegar le damos un mensaje de condolencia de acompañamiento a la familia Balagueras Reyes a todos los hermanos especialmente nuestro amigo Biker y bueno a la esposa de también mi amigo Fernando Balagueras también un hombre que era apasionado por las alzas Dios lo tenga en su santa gloria la fotografía del carro que corresponde la fotografía que le vamos a pasar a continuación corresponde al hospital universitario de Santander que entró en cesa de actividades no dejan ni entrar ni salir a nadie debido a que estos señores del hospital que son politiqueros baratos politiqueros de caca no les pagan el sueldo ni a los profesionales ni a las enfermeras ni a los trabajadores ni a los camilleros ni a los celadores les han pagado los salarios en el hospital universitario de Santander se escudan con el cuentico de que es que las EPS no les han pagado y que le tienen millonarias deudas si es cierto pero lo cierto es que allí una empresa que maneja un famoso sindicato de esta familia el que quería ser alcalde de Bucaramanga de este muchacho que quería ser alcalde de Bucaramanga de los ocañeros pues se quedan con la plata con el sueldo que deben pagar de los trabajadores pues Dios en su real saber y entender va a castigar a esos miserables que están robando los politiqueros que están haciendo nombrar los gerentes directivos politiqueros del hospital universitario de Santander que están enombrando las mositas de los diputados de los jefes políticos la noviecita los amigos los familiares en cargos que no sirven para nada pero si que sigan en plata pero en cambio a la gente que atiende la salud a los que atiende a los enfermos del hospital universitario de Santander no les están prestando la vida atención por eso esperamos que todos los periodistas de Santander se unan en esta causa para que le exijamos a los directivos del hospital que les paguen los salarios a estos pobres trabajadores seguimos en Pizzería Goyo en San Alonso hay una espectacular promoción frente al Sena está Pizzería Goyo Sena tiene un bono del 10% descuento en compras después de 20 mil pesos si usted va con todos sus compañeros de estudio de trabajo o familiares y compra más de 20 mil pesos en pizzas pues con toda seguridad que le dan un bono bastante bastante alto y por supuesto le puede salir gratis hasta la bebida por eso cualquier pizza quiere usted la de platanitos quiere la de chorizo ya choripiza o quiere la pizza mixta la pizza de pollo con champiñones bueno cualquier tipo de pizza mire como degustan toda la familia santandereana no solamente frente al Sena en la carrera 27 frente al Sena calle 15 sino también en la carrera 19 con Boulevard Santander bajando hacia la Virgen pizza de la que usted quiera los niños miren la felicidad cuando ven esa pizza como se prepara a usted no se le hace agua a la boca después de que vea toda esa pizza de pollo con champiñones la pizza mixta la pizza mexicana la pizza tropical la pizza choripiza en fin vea con todos los elementos de acecha con sus tapabocas con sus guantes como deben ser así se preparan los alimentos en pizzería Goyo frente al Sena y también pizzería Goyo en Boulevard Santander con carrera 19 metros antes o cuadras antes de llegar a la Universidad Santo Tomás saludos a esta hora a todos los amigos que nos están sintonizando quiero saludar a esta hora a mi amigo Alberto Hernández satélite también saludo para la señora Noemía Maya Zárate saludo motero cámara cada tres segundos también para el periodista jefe de redacción de vanguardia liberal Juan Carlos Gutiérrez que está en la sintonía para el colonel Claude Cardona directo comandante operativo de la policía metropolitana de Bucaramanga también para Ivonne la hermosa acomodadora de Carbolileña que está sintonizándonos la bella Luz Marina Morales en Quirón también para mi amigo Marco y Dianita Velásquez que nos están sintonizando gracias al mayor Sandoval comandante del distrito de policía norte también saludar a Silvia Garnica del club Motorraiser al señor director de tránsito condecorado Clint Forbello a mi amigo John León productor general del canal Tro a José Liscano del almacén de mecánica del mecánico en la calle 21 con carreras 22 y 23 que nos está sintonizando lo mismo que a Jules Lennison en San Cristóbal Norte a José Rodríguez un venezolano especial en técnicas de defensa personal a Andrés Cruz deseada carrera 27 a Nietzsche Betancur todo el escolta del grupo de seguridad del coronel Hugo Aguilar a Betancur también a Trillos bueno a toda la familia esa que siempre está en sintonía a Milton Velosa el gato Félix a Oniznardo Guarín a Satélite Álvaro Prada Paricio Alvarito saludos a mi hermano usted que está en la sintonía el presidente de la Cámara de Comercio de Bucaramanga Juan Camilo Beltrán al ingeniera Maer de BAF las nuevas tecnologías de nanotecnología Martín Abril Bernal trabajan allí Juntico muchas gracias veamos como nuestro amigo el reportero Satélite informa sobre una alcantarilla que está provocando accidentes de tránsito ¿dónde es Satélite? nos encontramos en la vía Chivitá norte-sur en el rindón en el rindón de los aceites o exactamente llegando a Soya podemos apreciar tenemos este hueco en toda la mitad de la vía que es un riesgo para los conductores los bicicletas automóviles que transitan por este lugar que transitan Like un tru наб lo que levanta בכ acto en Apostas va Gracias a nuestro amigo reportero satélite por esta información que nos hace llegar. Usted también puede hacer llegar sus videos a mi WhatsApp o a mi Facebook, con lo mayor de los gustos le reportamos todo lo que tenga que ver. Pero solo no manden ni saluditos ni pendejadas, solamente videos, fotos de accidentes, denuncias, ratas, infractores, abuso de autoridad, lo que sea. A continuación miremos cómo es que usted puede tener una buena salud oral, la salud dental. Yo los invito a que vayan al consultorio odontológico familia, porque es que en el consultorio odontológico familia a usted le ponen los dientes perfectos. 670-2594, consultorio odontológico familia, odontología especializada, lo espera el doctor Edinson León, la doctora Paulita y don Mesía León. En la calle 50 con carrera 17, calle 51, junto a la iglesia del Perpetuo Socorro. 670-2594, digo que va de parte de Infarto. Miremos ahora este infractor. Esto ocurrió en la carrera 27 con calle 31, en el sector de la clínica comuneros de Bucaramanga. Vea, el motociclista mire lo que hace, comience otra vez, comience otra vez, comience otra vez, yo quiero que usted comience otra vez. Mire dónde viene, se mete en contravía por la carrera 27, baja por la clínica comuneros, y le importa 5 veas salir a la mitad de la vía, se imagina usted, donde el semáforo esté en rojo, o en verde, perdón, y tenga que transitar. Ahora devuélvamelo, por favor, y lo para donde se vean las placas de la motocicleta, porque es increíble que un tipo de animales de estos diga que es motociclista, porque nos hace quedar muy mal a todos los motociclistas. Esto es una infracción de tránsito, le importa 5 la vida de esa muchacha. Placa de la moto, I-A-Y 82E. I-A-Y 82B, ¿qué moto es? Usted que sabe más, Julián, ahí está en el tanque de la moto, en la placa, no, la referencia de la moto. ¿Qué moto es? Ah, es una FZ, una Yamaha FZ. La placa otra vez, I-A-Y 82E. Por Dios, ¿qué somos, motociclistas o delincuentes? Estamos arriesgando la vida de nosotros, creemos que nos salvamos de esa, y resulta que podemos perjudicar a otras personas, porque esta bestia puede cometer la infracción y piensa que no le pasa nada, pero imagínese que usted venga con una motocicleta o con un carro a una velocidad moderada. Por Dios, un animal de estos lo puede hacer matar y respeta poco la vida de esa muchacha que además lleva el casco abierto y en caso de una caída contra el muro, lo que sea, se le parten las ñatas y queda mueca la vieja, por culpa de una bestia de estas que no sabe respetar las normas y no respeta la vida de él ni la de los demás. Una pausa. Estos son los televidentes, los anunciantes a los que le deben comprar nuestros televidentes. Digan que van de parte de impacto. Por Plas, Chipichape y Santanderiana de Cascos, somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. Por Plas. ¿Papi, ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? ¡No, mi amor! ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. En el transporte ilegal. ¿Sabe usted si al vehículo en que viaja se le realizaron las pruebas técnico-mecánicas antes de iniciar el recorrido? En el terminal, despachamos vehículos que cumplen con los requisitos exigidos por el Código Nacional de Tránsito Terrestre. Sea legal. Viaje desde el terminal. Terminal de Transportes de Bucaramanga. Orgullo de Santander. Seguimos en el impacto, defensor de la familia de transporte. Aquí está nuestro amigo Víctor, un canadiense, que en Bucaramanga anda en su moto, pero en la moto carga el casco con la cámara y graba cualquier cantidad de infracciones. Mira la infracción que grabó. Ahí está la chica conduciendo con su mano en el teléfono y la otra en el malilar. Escuchemos. Julián, no, usted es el que está. ¿Usted es el que está? Señorita. Está manejando la moto con un teléfono. Mira. Estoy grabando. ¿Sabe que se ha prometido, no? Listo. Gracias. 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 Un buen ciudadano que es, como los canadienses son muy respetuosos, le da cosa de que aquí en Bucaramanga la gente infraccione las normas de tránsito porque esta ciudad es una ciudad hermosa, una ciudad bonita, de gente respetuosa. Lamentablemente ha llegado gente de otros lados que tienen una cultura como la que tienen en el trasero. Y entonces, por esa razón, no respetan a nadie, ni las normas de tránsito, ni respetan la ley, botan papeles al piso. Bueno, hacen lo que quieren, se comportan como delincuentes y así no son. Sigamos. ¿Qué ha pasado con los damnificados del invierno de Café Madrid, del incendio, perdón, en el Café Madrid? Pues resulta que estas personas no quieren salirse del barrio porque están invadiendo un lote del municipio y el alcalde no va a permitir que sigan invadiendo lo que no es de ellos. Carpas improvisadas y colchonetas. Varias familias han pasado las últimas cuatro noches luego del incendio. Estamos durmiendo, como pueden ver, vean, en medio de todo esto. Yo tengo una carta del medio del alcalde, porque yo hablé con el alcalde y me hizo con firma y mano de letra de él que de que este lote se entregara a los damnificados después que estuviera limpio. Estamos exigiendo que por favor nos ayuden, pero queremos verdaderamente volver a quedar ahí, poder tener seguro un techo para nuestros hijos, que es lo primordial ahora. Estas familias decidieron no abandonar el lugar donde han pasado los últimos años, por temor a perder el terreno que pertenece al municipio. Nosotros rechazamos el albergue, por lo que ya ha sucedido de que le ofrecen el albergue y tienen que esperar un proceso más o menos de cinco, seis años. Nosotros rechazamos el albergue. La Unidad para la Gestión del Riesgo en Bucaramanga y la Alcaldía Municipal sostuvieron que se hará un albergue temporal en el terreno afectado. Por el lado de la Secretaría de Infraestructura con Planeación se establezca un diseño de la distribución de los lotes para que las personas puedan identificar su espacio que va a ubicar, que va a construir y que se va a desarrollar para que de manera temporal se pueda tener el área de vivienda de cada uno de ellos. Líderes de la comunidad señalaron que entre ellos se organizan para recibir ayudas. Usted puede hacerlo también en la Alcaldía de Bucaramanga. Bueno, sigamos en impacto, defensor de las familias del transporte. Saludo, motero. Letelier Peluquería, usted puede llamar para que le arreglen el cabello. A mí me lo arreglaron hoy porque yo soy canoso desde muchos años, desde los 22 años. Me tinturaron el cabello en Letelier Peluquería y yo voy donde una persona que sepa y no me haga caer el cabello. Yo voy a Letelier Peluquería en la carrera 354896 detrás de los cinemas de cabecera. 6437525 para que ustedes, hombres o mujeres, vayamos a arreglarnos el cabello. Yo con los que saben, Letelier Peluquería, asesoría de imagen, la señora Soliré me arregla las uñas. También, bueno, tienen todo el personal, hasta la masajista le tienen allí, extensiones para cabello, manicure, pedicure, lo que usted quiera. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué en Bucaramanga cada cual hace lo que quiere? Estaban descargando un contenedor con monedas del bar del Banco de la República y cerraron toda la calle, con la policía. No pusieron policía de tránsito ni nada que regulara. Y cuando yo estaba grabando, entonces me vinieron los policías a decirme que yo porque estaba grabando. Si las autoridades de tránsito o la ley permiten que se haga este trancón aquí, no haya ninguna gente regulando y que además cierren una vía para un descargue de un banco patrocinado por las mismas autoridades que, como ustedes pueden ver aquí, cerraron la vía por el descargue de una maquinaria aquí en el Banco de la República. Es imposible que esto ocurra en nuestra ciudad. La congestión vehicular que hay cuando ni siquiera, como repito, hay un agente de tránsito regulando en toda la carrera 19 con calle 35, centro de Ucaramanga, por un descargue del Banco de la República. Bueno, esto es frente al Banco de la República, una cuadra del barco Santander, Carrera 19, calle 34 y 35. En Carbonileña vamos a comer delicioso. ¿Qué tenemos para comer en Carbonileña? Aprovechar que mañana es martes, dos por tres, y que también hay cosas deliciosas en Carbonileña. Si usted quiere celebrar el grado de su hijo, de su hija o su grado con sus compañeros, llame al 315-434-8821. Aproveche que mañana es martes y jueves de promoción, dos por tres. Compre dos comidas rápidas especiales y le chequen una hamburguesa o un perro sencillo. O sea, que vaya a Carbonileña porque es mejor. Carbonileña en el Parque Turbay, calle 50, carrera 27. Carbonileña también en el Poblado Girón, en la terraza, ahí al lado de Puente Loco está la terraza de Poblado Girón. Y Carbonileña en la diagonal a la consulata del Mutis, y en el centro comercial de la cuesta, en el segundo piso de la plaza de comidas, también está Carbonileña. Saludos para mi amigo Quique Pimiento, que está en la sintonía. Quique Pimiento es líder de las empresas de domiciliarios en Florida Blanca. También apoyó a nuestro amigo el alcalde Tormantilla. Saludos para John Freddy Meléndez, jefe de prensa. Para Maritza Cuetro, que está en la sintonía. Su esposo Daniel Otálvarez. También saludo para Carmen Elena Mejía y su esposo. Para David del Negro, que siempre está en la sintonía y es uno de los fuertes allá. Mi amigo Edgar Pineda, jefe, maestro de ceremonias o de protocolo, que está también sintonizándonos. Muchas gracias. Los supuestos brujos o culebreros aprovechan trayendo animales peligrosos, como esta serpiente cascabel, que tenía veneno, que estaba activa. Imaginen donde le llegue a escapar, o si le llega a salir, puede morder a una persona del público y grave, la mata, porque la serpiente cascabel tiene veneno que mata. Pues la serpiente, a pesar de ser un animal peligroso, estaba siendo maltratada también y tenía signos de violencia. Por eso capturaron al dueño de esta serpiente culebrero, que se la da de chamano engañador o brujo o rata. Las autoridades advierten sobre la presencia de chamanes o brujos en las calles de Bucramanga, exhibiendo a serpientes de alta peligrosidad para ofrecer sus servicios. En las últimas horas, un hombre fue detenido por la policía cuando transportaba una cascabel. Se observa a una persona que se hace llamar chamán o culebrero, atrayendo personas con el propósito de vender algunos productos, incluso algunas partes de especímenes de la biodiversidad colombiana. Al parecer, la serpiente era maltratada de acuerdo a los signos físicos que presenta en su piel. Nuestro personal observa que dentro del bolso tenía una serpiente de la especie de cascabel, la cual al ser observada se puede evidenciar que está activa, es decir, su veneno está activo y puede llegar a generar un daño o lesión a cualquier persona que trate de manipularla. El hombre detenido fue puesto a órdenes de la fiscalía, mientras que el ofidio fue entregado a las autoridades ambientales para preservar su seguridad. Muy bien, me alegra decir que ojalá sigan cogiendo todo eso que venden mergurges y que le sigan dando duro a la piratería porque otra vez el centro de Bucaramanga se llenó de motopiratas que son desordenados y no de mototrabajadores como mis amigos que son ordenados, que hacen las cosas bien, que no son abusivos, que respetan, que no abusan tampoco con el valor del pasaje y además mototrabajadores que sí hacen las cosas bien como deben ser, son respetuosos de las normas y no como la mayoría de los mototachistas o motopiratas o motorratas, que lo único que hacen es violar las normas de tránsito con cascos pecuequientos, llenos de caspa, ni siquiera los lavan o en el afeo y además hacen giros prohibidos, se meten por los andenes, se meten por los semáforos, se meten en contravías, es una cantidad de infracciones. En cambio los verdaderos mototrabajadores que yo conozco son gente bien, gente que respeta las normas, por eso también deben darle duro a los carros que hacen piratería, sobre todo los que se ubican en la calle 35, que 33 con carrera 15, yo sé que el comandante de policía está buscando muy buenos operativos junto con el comandante de tránsito. En San Gil con un dron se olevó en el río Fonce para estudiarle sus ciclos de crecientes y sus ciclos de sequía en época de verana. Esta es la primera vez que se usa esta tecnología sobre un afluente hídrico en el departamento de Santander y hace parte de un proyecto de investigación financiado y ejecutado por la Universidad Militar Nueva Granada y que permitirá tener una información detallada y precisa sobre el estado real del río Fonce. Con el dron pretendemos establecer en forma tridimensional utilizando herramientas de software de diferente tipo para modelar el río en tres dimensiones. Este estudio servirá para monitorear al río Fonce ante los diferentes y constantes cambios climáticos que se presentan en la región. Esta es una oportunidad enorme para la autoridad ambiental, para los angileños, para los santanderianos y por supuesto para ese trabajo que venimos haciendo en pro de la recuperación y conservación del río Fonce. El proyecto durará cerca de dos años donde se monitoreará la calidad del agua de la fuente hídrica cuyo primer resultado ya derrujó un balance alentador. Hemos querido trabajar con el municipio de San Gil y especialmente cerca a la cabecera en un tramo del río Fonce, el río Suárez, cercanos acá para hacer modelación de calidad del agua especialmente. Por lo pronto, la CAS seguirá tomando medidas y exigiendo la implementación de sistemas de tratamiento de aguas residuales en los hoteles, restaurantes y demás inmuebles que hacen subvertimientos directamente sobre el río Fonce. Bueno, teníamos más informaciones para entregarles a ustedes, pero ya el tiempo se nos agotó. Con la producción que me harán en el máster de Julián Pacheco y José Velázquez Pereira, la dirección general, les deseamos feliz noche, saludo motero, muchas bendiciones en el nombre del señor Jesús. Que descansen. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.